Hola, buenos días. No sé si habéis visto que algunas empresas extranjeras dicen que tienen un problema con las pensiones. Pero el caso es que es así, entonces vamos a ver en qué consiste esto. Y tener en cuenta que esto en las empresas españolas no pasa, porque esto se debe a un sistema de pensiones que se ha utilizado en el extranjero que no se llegó a utilizar en España. Este tema me parece interesante, porque es un detalle que conviene conocer de estas empresas, y porque además vemos también que con las pensiones se han hecho cosas raras o muy raras en todos los sitios. Si alguna vez me preguntáis en qué país tienen un buen sistema de capitalización para las pensiones, la respuesta es que no lo tienen ninguno, porque en todos los sitios se han hecho las cosas o mal, o regular, o muy mal. Entonces en España no tenemos que copiar el sistema de capitalización que tengan ya en ningún sitio, sino que tenemos que hacer un sistema nuevo que no exista en ningún sitio, y lo que lo creemos nosotros de forma original por primera vez. Vamos a ver este tema de las pensiones, el problema que tienen algunas empresas extranjeras con las pensiones, con el ejemplo de British Telecom, para que se vea todo más claro. Las empresas extranjeras tienen dos tipos de sistemas de pensiones para sus empleados. Uno es el de contribución definida, que este es el que conocéis todos en España, porque es el de los planes de pensiones típicos. Los salgan las empresas o los salga cada uno por su cuenta. Esto consiste en que la empresa acuerda meterle al empleado cada mes, por ejemplo, 100 euros en su plan de pensiones, y ese dinero se invierte. Y se invierte en lo que decida el empleado, o en lo que decida la empresa, o en lo que decida entre el empleado y la empresa. El caso es que cuando el empleado se jubile, ahí tiene una cantidad de dinero que es en su pensión. Y lo que hace es ir gastándosela, ir comiéndosela para vivir de eso. Es decir, en este sistema se acuerda lo que contribuye a la empresa. Por eso se llama de contribución definida, que es lo que se mete todos los meses en el plan de pensiones de cada empleado. El sistema de pensiones que les da problemas es el que se llama de prestación definida. Este consiste en establecer o determinar, cuando el empleado está todavía trabajando, cuál es la cantidad que va a cobrar como pensión cuando se jubile y hasta que fallezca. Por ejemplo, el de contribución definida consiste en acordar con el empleado que todos los meses se le meterán 100 euros en su plan de pensiones, y cuando se jubile tendrá lo que sea, según lo que hayan hecho sus inversiones. Y el de prestación definida consiste en decirle al empleado que va a tener una pensión de 1000 euros, y es la empresa la que se las apañará como pueda para tener dinero para pagarle esa pensión de 1000 euros desde que se jubile hasta que fallezca. Lógicamente con el sistema de contribución definida la empresa no corre ningún riesgo, porque ella todos los meses sabe lo que mete en el plan de pensiones, y ya que eso suba o que eso baje es cosa del empleado. Pero para la empresa eso ya no supone ningún riesgo. Pero con el sistema de prestación definida la empresa sigue a correr riesgo, porque a lo que se compromete no es a meter ahora una cantidad en el plan de pensiones del empleado, sino a pagar una pensión en el futuro concreta. Entonces, claro, la empresa tiene que ver cuánto dinero invierte y en qué lo invierte, para tener dinero luego, cuando cada empleado se jubile, poder pagarle esa pensión. Y claro, desde que se acuerden estas pensiones hasta que se cobren pasan varias décadas. Así que es un problema que hay que tener en cuenta. Y si los cálculos de la empresa para pagar esas pensiones que he acordado se quedan cortos, entonces tiene que ver lo que se llama el déficit de pensiones, que es lo que vamos a ver ahora lo que es. Es el tema de este vídeo. Creo que está claro que el sistema de prestación definida es un sistema malo que no se tenía que haber hecho nunca. Pero el caso es que se hizo, y que ha estado funcionando durante varias décadas. Ahora ya las empresas a los empleados nuevos no los meten nunca en los planes de prestación definida, sino que emanan de contribución definida. Pero claro, tienen ya muchos compromisos acumulados de todos los trabajadores que se han jubilado en las últimas décadas, y los que siguen trabajando y aún tienen este plan, y se jubilarán en las próximas décadas. En este gráfico vemos las previsiones de British Telecom sobre su sistema de plan de pensiones de prestación definida. Entonces, como veis, espera que en 2080 este tema ya haya desaparecido. Y hacia 2050-2060 el problema ya será poco importante. Porque para entonces, lógicamente, quedará poca gente ya en el sistema. Como ya no entran nuevos, la gente lo que hace solo es salir, como es normal. Vamos a ver en este gráfico la situación de British Telecom en marzo de 2020. Como veis, en marzo de 2019 tenía unas obligaciones de 60.600 millones de libras, y unos activos de 53.400 millones de libras. 53.400 millones de libras es el valor del mercado de todas las cosas que tiene British Telecom para poder hacer frente al pago de todas estas pensiones hasta 2080. Las obligaciones de 60.600 millones de libras no es una cifra real y exacta, sino estimada. Ese dinero no lo tiene que pagar hoy, ni lo tiene que tener hoy, sino que es una estimación de todo el dinero que tendrá que pagar hasta el 1080, traído a valor presente, a valor de hoy. Lo suyo es que estas dos cifras sean similares, e idealmente que los activos sean más que las obligaciones. Porque si esto pasa, esto sería un beneficio extraordinario para la empresa. Porque digamos que este dinero le sobraría después de pagar las pensiones de sus empleados. En caso de que en un momento dado los activos sean más que las obligaciones, este dinero no se coge y se lleva al beneficio de la empresa. Pero si esta situación se mantiene hasta el final de este sistema, en algún momento esto sí que sería un beneficio extraordinario para la empresa. Fijaros ahora en la parte derecha del gráfico para ver que en marzo de 2020 las obligaciones habían bajado a 54.600 millones de libras, y los activos habían subido a 53.500 millones de libras. Así que con estas variaciones de obligaciones y de los activos el déficit de British Telecom en este año se redujo de 7.200 millones de libras a 1.100 millones de libras. Y vamos a ver ahora con estos otros dos gráficos por qué se producen estas variaciones en el déficit o superávit, si lo llegase a ver en las pensiones de estas empresas. Primero vemos este gráfico en el que vemos en qué tiene invertido el dinero British Telecom. Como veis más o menos el 60% es renta fija y liquidez, y el otro 40% lo tiene en bolsa, inmuebles, infraestructuras, capital riesgo, y cosas por el estilo. Que son cosas con algo más de riesgo, y de las que se espera tener algo más de rentabilidad. El principal problema que han tenido las empresas con este tema de las pensiones, y lo que les ha generado el déficit, ha sido la bajada de los tipos de interés de los bonos. Porque pensad que estos sistemas se iniciaron hace décadas. Cuando se iniciaron, y se cogieron los compromisos de pagar una pensión de tanto en el futuro, los bonos daban el 5%, el 10%, cosas por el estilo. Entonces las empresas esperaban que cuando esos bonos venciesen los renovarían por otros que les diesen más o menos un interés parecido. 5%, 8% o 10%, lo que fuese en cada caso. Pero se han ido encontrando que al bajar los tipos de interés los bonos los iban renovando cada vez a tipos más bajos. De forma que a lo mejor vencía un bono con el 10% y lo renovaban a otro con el 7%, y al vencer el 7% lo renovaban a otro con el 5%, y luego el 4%, el 3%, y ahora que les dan prácticamente el 0%, o sea que no les dan casi nada. Así que lo principal que ha generado el déficit es esta cada vez menor rentabilidad de los bonos que han comprado las empresas en estos activos. Os dejo por aquí un vídeo explicando en qué consiste esta bajada de los tipos de interés de los bonos, y por qué hay gente que los sigue comprando a estos intereses tan bajos. Las obligaciones lógicamente bajan a medida que todos los meses va pagando las pensiones de ese mes a los empleados que ya están jubilados. Entonces ya hemos visto que de marzo de 2019 a marzo de 2020 las obligaciones bajaron. Pero fijaros ahora que a septiembre de 2020 las obligaciones suben. Aquí vemos que las obligaciones en septiembre de 2020 suben a 60.800 millones de libras. Y aunque el valor de los activos también sube a 56.500 millones de libras, el déficit se amplía a 4.000 millones de libras. ¿Por qué aumenta y disminuye el valor de los activos? Pues es fácil de ver. Porque, como ya os habréis imaginado, esto depende de lo que hagan en el mercado las acciones, los bonos, los fondos de inversión y todo lo demás que tenga la empresa British Telecom en este caso comprado, más los intereses que va cobrando de los bonos, los dividendos y los alquileres de los inmuebles. Las obligaciones, como os decía antes, no es una cifra exacta, sino que es una estimación de lo que tendrá que pagar hasta 2080 en este caso. Porque como esto depende de los pagos que coge cada empleado, entre otras cosas de la inflación, es imposible saber cuánto pagará el año que viene British Telecom en pensiones, exactamente, y mucho menos en 2030, 2040 o 2060. Porque claro, lo que se acuerda con el empleado con estos sistemas de prestación definida, o lo que se acordaba en el pasado, porque ya no se hace, no es una cifra exacta al céntimo. Por ejemplo, no se le dice en los años 80 en el empleado que tú vas a cobrar de pensión 300 libras al mes. Que a lo mejor en los 80 estaba bien. Pero claro, con el paso de los años eso ya sería cada vez menos dinero, y con eso no se podría vivir. Entonces lo que se acordó en los 80, por ejemplo, fue decirle a ese empleado de este ejemplo que estamos haciendo que vas a cobrar de pensión 300 libras al mes, más la inflación que hay en el futuro. Por eso, como no sabemos qué inflación habrá hasta 2080 en este ejemplo de British Telecom, es imposible saber las cantidades exactas que tendrá que pagar British Telecom en el futuro, por estas pensiones. Pero lo que sí se hace es una estimación constante de cómo va la cosa. Porque claro, si no, podría pasar que alguna empresa se desviase mucho del camino. Es decir, imaginar que en este caso el valor de los activos son 50 y pico mil millones de libras, y en un año paga a lo mejor mil millones de libras, 500, lo que sea. Y entonces claro, pues si miramos esas dos cifras se podría decir que íbamos muy sobrados, o sea, nos va a sobrar mucho dinero. Pero claro, es que hay que estar pagando dinero hasta 2080. Y entonces eso es que hay que estimar de alguna forma si vas por un buen camino, o si te estás desviando mucho, y es probable que te falte dinero en algún momento del futuro. Así que en esta estimación del valor de las obligaciones a día de hoy intervienen principalmente tres variables. La primera es la inflación que ya os he contado. La segunda es la tasa de mortalidad de este grupo de empleados, la tasa de mortalidad esperada. Y la tercera es la tasa de descuento con la que se valoran los activos. Esta tasa de descuento depende principalmente del tipo de interés de los bonos en cada momento. Las que más hacen variar la estimación de las obligaciones son la inflación, las variaciones de la inflación, y las variaciones de la tasa de descuento. Las variaciones de la mortalidad también varían, pero esto influye bastante menos porque varía bastante menos. Entonces según cómo varían estas tres variables de unos meses a otros, a veces las obligaciones pueden subir y otras pueden bajar. Además de eso las obligaciones se van reduciendo por las pensiones que cobra cada mes, como ya os he dicho. Y esto está claro, porque la pensión que paga es obligación que cumple y ya desaparece. En este caso concreto de British Telecom en septiembre de 2020 las obligaciones aumentan porque sube la inflación esperada y baja la tasa de descuento aplicada. Lo más importante de esto es saber que hay empresas que tienen un problema con las pensiones, que consiste en este déficit que hemos visto, y que algunas empresas en algunos momentos es posible que tengan que añadir más dinero a sus activos para poder cumplir sus compromisos. Y ese dinero saldría en parte o podría salir en parte de los resultados de algún año. Y en cuanto a cómo funciona este déficit de las pensiones en las empresas, pues ya veréis que depende de cómo suban y bajen el valor de los activos, y de cómo suban y baje el valor de las obligaciones según las variables que hemos visto en cada caso. En general es un problema relativamente pequeño, y que va disminuyendo con el paso del tiempo. Porque aquí no entran ya empleados nuevos, y entonces ya lo que hacen es salir los que van falleciendo. Y además las condiciones tienen una cierta flexibilidad, porque están hechas para que no afecten demasiado ni a los beneficios de la empresa ni a los dividendos. Entonces ahí tienen un margen para jugar con subir las pensiones un poco más o un poco menos, para que los accionistas no se vean muy perjudicados por este tema. Así que como veis en todos los sitios se han hecho cosas raras con las pensiones, porque estos sistemas de prestación definida no se tendrían que haber iniciado nunca. Pero el caso es que se hicieron que todavía se arrastra este problema, y se arrastrará unos años más o unas décadas más, y entonces tenemos que conocerlo. Y yo me despido ya. Hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de Invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram. en Facebook y en Instagram.